¡Suscríbete al canal! No te deja más opción Lo que vendrá No se puede vislumbrar Lo que vendrá No se puede vislumbrar El amor y otra opción No deberían ser contradicción Nacho Pintos en banda Ahora lo tenemos en formato solista Y de guitarreado Nacho, bienvenido ¿Todo bien? Preparándose para un espectáculo ¿Qué vas? ¿Cuándo y dónde? Va en la sala del Centro Cultural Terminal Góez El miércoles 2 de octubre A partir de las 20.30 horas El próximo miércoles O sea, mañana no, el otro miércoles Ya estaremos ahí en la sala Teatro Góez Que, como bien decía Leito Estábamos viendo parte de uno de tus shows ¿Va a ser de ese estilo el que va a estar presentando el próximo miércoles? Porque tengo entendido que es presentación Ahí va De parte del primer disco Y un adelanto del que vendrá Sí La idea es un poco Bueno, ese espectáculo que estaban viendo ahí Desde la sala Camacuá Que fue la presentación del primer disco De por acá De por acá Y se viene Refugio Refugio, que es el segundo Entonces ahora este espectáculo La idea es Algunas canciones de ese primer disco van a estar Y van a ver del disco nuevo Que es este Refugio que estoy grabando en este momento Entonces va a ser un espectáculo Que va a combinar un poco de los dos discos Y además va a ser distinto el formato Va a ser más Formato acústico Vamos a hacer tres tocando Voy a estar, bueno, yo cantando y tocando la guitarra Después un bajista y un percusionista Entonces va a ser un formato más reducido Más íntimo Más íntimo Eso iba y además la sala así lo amerita Eso estás hablando dos discos prácticamente Que en un mismo año Trabajás separadamente dos discos Vas produciendo que salgan los temas Y después ves cuál puede cazar Y formar parte de un mismo concepto Más allá de que hoy por hoy Hablar de disco Tiene mucho significado la palabra disco No, un poco bueno El primer disco reunía un montón de canciones Que fui haciendo durante mucho tiempo Y que bueno, cuando tuve un grupo de canciones Más interesante ahí Decidí cómo grabarlas y ponolas juntas Este segundo disco ya es como De un proceso de composición posterior A esa primera etapa Que bueno, que fue como de muchos años Mientras fui estudiando Haciendo un montón de cosas Entonces bueno, un poco hasta ahora Ha sido ese criterio Como para agruparlas en un disco o en otro Este show se va a estar No me salió la palabra Fusionando Ahí está, la estaba buscando Distintos ritmos Pero vas generalmente Tu estilo Hacia la música popular uruguaya Sí La mayoría de las canciones Están orientadas Como hacia la música popular uruguaya En la cual ya dentro De esa gran etiqueta Hay como diferentes ritmos Claro Y también bueno Hay como algunos otros ritmos En general Latinoamericanos Y bueno Alguna canción así más Como esta que estábamos escuchando Que es más como un rock Un pop así más Genérico Pero bueno En general Sí, la mayoría Estéticamente Están orientadas Hacia la música popular uruguaya Es divertido eso para el músico Sí Digo Más allá de la gente Etcétera Poder pasar de una balada Que se yo Algo un poco más Con canchengue Con canchengue Claro O más rock and roll O más enchufado O más acústico Me da la sensación Que para los músicos Debes resultar divertido Está bueno Tener diferentes géneros Para ir acercándose Ahí también tengo Como una formación profesional Yo soy profe Egresado del IPA Y además Estuve investigación En la escuela No necesitaría música Entonces bueno A veces también Hay canciones Que surgen un poco También como Desde el proceso De bueno Estoy trabajando tal género Lo estoy estudiando Estoy como metiéndome Y robo algunas cosas Para hacer una canción Y de hecho Desde ese lugar de docente ¿Tus alumnos Hay alguno que pueda llegar A ir a presenciar el show? ¿Son de contarlo O más perfil bajo? No, no mucho Capaz que hay muchos Que se están enterando ahora Que están mirando la nota Y dicen Pero mire el profe Y no nos invitó Caramba No, no En general trato De no mezclar Bueno, incluso la semana pasada Creo que fue la primera vez Que canté una canción mía En una clase Porque me insistieron tanto Que bueno No tuve chance Pero no es como trato De separar un poco ahí Pero está bueno También me parece Me parece poder contarle El trabajo que vos hacés Porque uno nunca sabe Capaz que puedes Estar incentivando A alguno que otro alumno Que siga ese camino No profesional Pero sí Por el gusto de hacerlo Y de comunicar Expresar Bueno, en este espectáculo Va a haber una invitada Como telonera Que va a tocar antes Que es una ex alumna mía Desde hace muchos años Que después que termina Yo trabajo en secundaria Quería seguir estudiando música Y me contactó Hizo clase conmigo Un tiempo de guitarra Y de alguna cuestión más Y bueno, ahora está tocando Y le invité a tocar Qué increíble ¿Cómo es el nombre? ¿De quién va a estar a componer? Tiziana Valones se llama Eso también debe Como profe Yo estoy muy contento con eso Porque es como una situación Así particular Que se dio Y que está buenísima en realidad Claro Y además allá de que lo busques O no lo busquen Creo que era Sí, era el Clapton Que él decía A mí la verdad Que tocar con jóvenes Me aburre Y dice ¿No? Porque digo Hay como una idea De que no Porque hay que contactarse Con la juventud Hay que estar en contacto No se cuente La verdad que yo Las cosas que tengo Para aprender Me dice Yo las aprendo A los veteranos Sinceramente Él ya es un tipo De 73 años La verdad Tu calco No me aporta nada Pero independientemente Eso lo piensa Eric Clapton No sé si todo Más allá de eso También el contacto Con otro público De otras edades Te debe de alguna manera Este ¿Cómo decirte? Filtrar ¿Verdad? Algunas formas de ver De ver la música De ver la vida De ver las relaciones De pareja Me imagino que debe ser Bastante nutritivo Es que está bueno eso No es que los jóvenes Te enseñan Es que uno aprende Es uno el que se enseña A sí mismo Me parece No es que la generación Posterior Más joven Tenga que enseñarle a uno No Claro No No Se trata de aprender Me parece que se trata De aprender Más de enseñar De un intercambio Recíproco Para todos lados A mí me Yo no tengo un público Tampoco tan grande Estoy empezando Hace relativamente poco Pero sí después De algunos toques O de gente que escuchó El disco Y eso Y bueno Comentarios muy distintos De gente de repente Más cerca de 60 Que de gente de 30 Que de 20 Entonces está bueno Como nutrirse de todo eso Porque son como visiones distintas De un mismo Abrir el abanico Claro Hablaste del disco Hablaste de tu trabajo Que lo han podido escuchar ¿Dónde podemos escucharte? Nacho El disco está en Spotify En YouTube también Este El primer disco está completo El segundo Hay una canción Ya que está publicada El fin de semana Se va a publicar otra Y bueno En el correr De lo que queda este año Voy a ir publicando Las canciones del segundo disco Y alguna de estas De estas canciones De este segundo disco Van a estar en el espectáculo También tengo En Instagram Estoy como Nacho Pintos Música Ahí están todos los links Que es más fácil De repente Ahí está Poder seguir así También Y ahí difundo Bueno Donde toco Cuando Y todo lo que va sucediendo Y lo que va a difundir Es lo que va a estar sucediendo El 2 de octubre A partir de las 20 y 30 horas Entonces En la sala Teatro Goves En donde Nacho Nacho Pintos Se va a estar presentando En este show Con música en vivo En este formato acústico Como él bien ya nos estaba contando Y las entradas Ya las podemos obtener A través de Tiki & Tel Nacho Muchísimas gracias Por acompañarte Gracias a ustedes Un placer tenerte aquí A seguir disfrutando ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!